Vivimos en un mundo esclavizado por el pecado, pero ¿quién tiene la llave que abre las prisiones? Sin miedos ni cadenas. Una reflexión diaria para nosotras, nuestra devoción matutina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Hola, hola querida amiga, querido amigo, qué bueno es volverte a saludar a través de este audio. Hoy quisiera interactuar un poco con ustedes, así que les invito a que dejen sus comentarios en nuestro canal en YouTube. ¿Desde qué lugar nos están acompañando? De antemano, muchas gracias por participar. Hoy la meditación trae por título, ¿Nos está guiando Dios o no? Y llamó el nombre de aquel lugar, Masá y Meriva, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Éxodo 17, 7 Normalmente pensamos que si Dios nos guía, la ruta será sencilla. Sin embargo, esta idea de que Dios es una especie de seguro contra todo riesgo, no proviene de la Biblia. De hecho, el éxodo del pueblo de Israel demuestra que Dios mismo puede guiarnos a situaciones difíciles. Siguiendo la columna de nube y de fuego, los israelitas dejaron el desierto de Sin y acamparon en Refidín. Aunque Dios solo se había guiado, no encontraron agua para beber allí. Entonces el pueblo hizo lo que muchos tendemos a hacer. Dudaron y se estresaron. ¿Será que entendimos mal la señal? ¿Será que la nube nos estaba guiando hacia otro lado? ¿Está Jehová entre nosotros o no? A veces Dios nos guía a lugares difíciles a propósito. En estos casos, los desafíos con los que nos enfrentamos no son una señal de que nos descarriamos, sino una oportunidad para crecer. A veces Dios deliberadamente no nos da toda la información para obligarnos a caminar más cerca de Él. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, Elena Duay comenta, en la página 288, El Señor no aclara todas las cosas a sus siervos. Algunas veces prueba la confianza de su pueblo, haciéndolo pasar por circunstancias que lo obliguen a avanzar por fe. A menudo guía a sus hijos por lugares estrechos y difíciles y les ordena avanzar. En situaciones así, cuando avanzamos por fe, vemos milagros que de otra manera no veríamos. En el caso del pueblo de Israel en Refidín, Dios hizo brotar agua de la roca demostrando que Él puede suplir nuestras necesidades aún en las condiciones más extremas. Si Dios te guió a hacer algo, no dejes que los desafíos te hagan dudar de tu llamado. Si Él te dijo que debes educar a tus hijos en casa, cambiar de trabajo o comenzar un proyecto nuevo, también proveerá para cada una de tus necesidades. Dios no siempre nos muestra cómo va a hacerlo, pero siempre es fiel. Que tú y yo hoy podamos decir en oración, Señor, gracias por caminar a mi lado cada día. Cuando los desafíos y las dificultades lleguen, ayúdame a no dudar de mi llamado y a recordar que nunca estoy sola. Tú puedes suplir todas mis necesidades aún en las condiciones más extremas. Devoción matutina para damas, sin miedos ni cadenas. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!